La primera semana del verano se presenta con altas temperaturas. Durante los próximos días, éstas alcanzarán máximas en torno a 32 grados. Incluso el miércoles y el jueves, jornadas en las que se espera algo de lluvia suave, se mantendrá ese ambiente caluroso. En el día de hoy los termómetros oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 31 de máxima, con un cielo soleado y radiante desde primera hora de la mañana. Además, las rachas de viento serán de unos 20 kilómetros por hora al mediodía en dirección noreste. De cara al martes se esperan 14 grados durante la madrugada y 33 en las horas centrales del día, aunque aparecerán algunas nubes en el tramo final de la jornada, no se espera ningún tipo de precipitación hasta el miércoles. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.